Muy buenas, vamos a hacer la formación de la BR-363, un control de mercancías de 12-6-0. Vemos que es una máquina de maniobras. Típico diseño para tenerlas en zonas industriales, para hacer maniobras y reparaciones con trenes, etc. Venga, subimos. A ver, que haga memoria, que haga mucha memoria. Sistema de seguridad, el PZB, abrimos y aquí lo tenemos. Y el SIFA tiene narices, está aquí debajo, si no recuerdo mal. Está por aquí. Debajo del... O sea, aquí no... Estaba aquí. Pero cuesta verlo, eh. Míralo, 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 míralo. Fusil de cabina y instrumentos. Compresor del aire. SIFA. Aquí lo tenemos, SIFA. Está escándalito. Vale, pues nada, una vez ya descubiertos todos los sistemas de seguridad, le hacemos caso y nos sentamos. Cuesta un poco desde aquí, pero bueno, eso puede, pero yo prefiero levantarme. Vamos a colocar la llave principal en conectado. Conectamos la bomba de combustible. Arrancamos el motor. Aquí. Hace el pulsado. Hasta que arranca. Ahí está. Conectamos el interruptor de potencia. Con motor de control para activar el regulador. ¿Dónde estaba? Aquí. El inversor hacia delante. Esta con motor tiene un sistema de regulador que es curioso, eh. Cuanto menos curioso. Es como esto. Veis que le he dado hacia delante pero ha vuelto. Son conmutadores. Tú le dices lo que quieres hacer y luego la sueltas en una especie de posición de mantener. A ver. El freno, el pulso de marcha. Lo flojamos. Lo mismo con el freno directo. Haremos manibras para conformar un tren. Para operación. El freno en este locomotivo es un poco inusual. Pusca el control hacia adelante para acelerar más rápido. Y luego vuelve a la posición de la posición para mantener el RPM. Es como... A grosso modo. Es como un freno de las locomotoras antiguas. Que lo que hace es es subir presión y aflojarse. A meter y sacar presión. Pero no tiene posiciones como de... Pues 20%, 20%, no. Tienes que... Es como manávulo. Metes aire o sacas aire. Pues aquí metes... Aceleras o... O sea... O metes potencia o reduces potencia. Pero luego vuelves a la posición de mantener para que mantenga... Esas revoluciones. Vale. Entonces... Aplicamos potencia. Y eso. Vale. Aceleramos y... Es que es complicado. Aceleramos. Y saltando así va a mantener. Es complicado. Es complicadete. Queremos alcanzar los 12x1. Vale. Ahí las tenemos. Mantenga el operador en la posición de... Hacia atrás para detener la obligación de potencia. Pues... Talente. Si. Bien. No vamos a llegar a las luces ni nada. Somos campeones. Si no recuerdo mal... Aquí tenemos todos los instrumentales del PZB. Vale. Mira. Luz. Izquierda. Delantera. Se va por... Aquí. Ahora en teoría... Vale. Falta la... Falta la derecha. Sería la del lado, ¿no? Ahí. Y aquí tengo las traseras. Pero ahora ya os quiero el rojo. Ahí voy a investigar a ver cómo... Bueno. Aún quedan 500 metros. Para que llegue. Luz del motor. Luz para instrumentos conectada. Pórtico... Decentes de estero trasero. Pero eso no se lo puedo poner... En blanco, ¿no? No se lo pone en blanco. No se lo pone en blanco. 400 metros. Bueno. Aprovechamos para seguir. Aquí tenemos el teléfono con el regulador, ¿no? ¿Será esto? Para contactar. No. No da la opción. Y no hay otro. No. Aquí yo no he encontrado nada para pulsar. Ups, se vea el agazo. Vaya... Pues aquí tenemos las... Las segmentaciones del... Del PZB. Nos quedan 200-300 metros apenas. Aquí están los limpias. Aquí también se han de otro lado. Los limpias. PZB de este lado. Tiene doble control. O sea que en cada lado. Te voy. Pocina. Arena. Desacople. Estamos viendo hacia atrás. No, no. Estamos avanzando. Nada, vamos a hacer potencia, estamos aquí esperando, mirando cosas y sin hacer nuestro trabajo. Este es para computarlo y este para anularlo. El sector de marchas es para la distancia, se tiene marchas. Creo que será para darle una marcha más larga para poder coger velocidades mayores, supongo. Hacer locomotor así de maniobra, es tan ralentí y vamos frenando. Me he quedado un poco lejos. Este fenómeno también tiene la presión de mantener lo que decíamos. Aquí mantienes lo que has puesto, y aquí aflojas y aquí aumentas. Inversor hacia atrás. Para hacerlo más corto, vamos a hacerlo desde aquí. Vale, esta vez también. Está bien. Y llegamos ya a los vagones. Pues venga, aceleramos. Lo que solemos es que aflojamos en el freno. Aceleramos. Y al soltar, eso ya se mantiene. Estas contras así, tan setenteras, tan... No sé si es cierto, pero parece del este, de la RDA. Venga, vamos a 20. Ah, espera, que no nos dice que arranquemos todavía. Vamos a... que bajemos el brazo de acople. Vale. Vamos a frenar antes de llegar. Vamos a frenar. Vale. Ah, es verdad, que lo que tiene levantado, pues hay que bajar. Venga. Ahora nos acoplamos, con lo cual aflojamos el freno. Hay que buscar las teclas, lo tengo controlado ya. Aceleramos un poquito. Esperamos el freno directo. Ha sido un poco rápido, pero bueno. Vale, acoplado. Subimos. Tiene una posición para subir, de así, como de lateral. Vale, entramos en la planta petroquímica. Entonces, que hay que ir, pues por de la ciudad de delante, ¿no? Vale, es el mismo sitio donde hemos venido. Pues... vale, que nos esticamos en la entrada. Bien. Sentamos, ponemos el inversor hacia delante. Soltamos el freno directo. Y damos potencia. Vale, empezamos a volvernos. Ah, son solo 4 o 5 o 5 vagones. Entonces, no hay problema de peso. Venga, son 500 metros. Vamos a 25 metros. Quedan 400 metros. Estas unidades son muy... son muy chulas. En cuanto al tipo de máquinas... Ya sé que digo que muchas veces que estas son muy chulas, porque... Este río es así antiguo. Me llena mucha atención. Venga, los 150 metros. Venga, vamos a poner el... Bueno, estoy apetente. Claro, al final está en subida. Por eso antes, nos hemos ido atrás. En subida. Luego llevamos vagones, aplicaremos el freno del tren ahora. No el... No el de la comotora, que sería el... Que es 1,9%, eh. No está nada mal. Está apetente que hay aquí. Venga, 15 metros. Vale, le daba la tecla que no era. Que rápido pasa el freno del tren de emergencia, no? Vale, eso la vais mantener, lo entiendo. Y duplicación. Vale. Nos pide que cambiemos la aguja. Bien. Esta es recta. Bien. 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 Están todas ya impuestas. Tenemos que acoplarlo a esta conversión. Entiendo. Si. Pues venga, hay inversos atrás. Sueltamos. Más freno. Un momento de potencia. Y le mantenemos. Aplicamos más. Ahora lo hacemos mal, no? Ahora lo hacemos mal. Ahora lo hacemos mal. A ver si cada vez que damos al conmutador del inversor hay que... Hay que... Hay que... Claro. Si estamos en la delante, imagina que una pulsación será volver al neutro. Y dos, será invertir. Porque antes, si os fijáis, si se habéis dado cuenta, que no lo he dicho. Me ha pasado algo parecido. Que no ha arrancado. Debes ser que cada pulsación puede... Pues... Hace una... Una acción. Primero pasa en otro y luego lo invierte. Dejamos otra en ti. Y vamos a 36. Son muy rápidos. Mucho habrá que frenar. Porque estamos en bajada. El freno este... Me está... Costando... Entenderlo. A ver... Aquí soltamos. Vamos a quitar, presión aumenta. Y aquí no avanzamos. A ver... Aquí no avanzamos. Ojalá la pica de emergencia hay que pasar por neutro, vamos a ver. Sí, hay que pasar por neutro. Pero lo que quiero entender es el freno. El solope no está aplicando porque la presión no está bajando. Vale, ya lo he pillado. Aplicas freno y cuando quieres pasas el solope y se mantiene. Y aflojar, pues dos para arriba y aflojas. Vale, entendido. Aflojamos y tenemos potencia. Es el sistema del acelerador también. Es como lo que decíamos de los frenos antiguos, pues este es un sistema. Teniendo ese sistema. Estamos ya en los ramales que hay aquí de ordenación. Hemos entrado en la vía de la compresión. donde tenemos que acoplar estas cinco cisternas. Ponemos ralentí. El freno nos colocamos el solope. Vamos a ir frenando. Cuesta, eh. Cuesta, eh. Cuesta acabar de pillarle el tacto. Entrenamos un poco. Ha sido un poco más acelerado. Otra vez una emergencia, es que a la que le das, a la que le das un poco fuerte. Estamos un poco separados, vamos a usar la cámara exterior para verlo. Sentamos, cámara exterior, vamos al final. Sí, estamos muy viejos por el tomo de freno. Aceleramos. No, no quiere. Estamos en mucha potencia. A ver. Ha tocado inversor, que no ya habíamos hecho algo. No, ¿por qué no? ¿Qué hacemos mal? Ferme aflojado. Aguantando. Algo hacemos mal. El freno no está aflojando más. Bueno, algo, pero muy poquito. No será eso, ¿no? A lo mejor fuera esa, ¿eh? Pues va a ser eso. Fijaos, va a ser eso. Va a ser eso. Esa poca presión que había del freno. Venga, ahora sí. Y otra vez hemos llegado a emergencia. Con el teclado le cuesta que salte un poquito, ¿eh? Y cuando salta, pues enseguida pasa emergencia. Hay que pillar mucho más el tacto. Vamos a acoplarlas. Habrá que echarle horas a esta locomotora para pillarle el tacto al freno. Listo. Vale, vamos con el locomotor a la aparición inicial. Desacoplamos. Quería ver si se podía subirlo, pero no. Ha estado tan cerca, no lo he dejado. Se me ha escrito desde la entrada. Ha entrado como de lado, ¿no? Como atravesando el... A ver. Adelante. Aflojamos. Buah, sí que se ha aflojado la presión. Ahí hemos llegado a... Ah, no, vuelvo a 5. Vale. Pues... Aceleramos. Ahora sí. Vale, son 300 metros. Que es la porción que hemos empezado a mover hacia atrás, creo. Por ahí, más o menos. Es en... Bay... Entrada de químicos. Bay Vic entrada de químicos. 3. Podemos frenar. Y ahora usaremos el freno... Directo. Podemos mantener, que no aplica freno. Vamos aplicando un poquito de freno. Va a ir frenando. A ver si hemos pasado. Ahí estamos. No me lo da. Ahí está. Joder. Bueno. Ahora sí. Ah, nos lleva de vuelta atrás. No puedo marear, eh. A ver. Está cambiado. Bien. 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 Vale. Aquí, dejamos aquí al inicio. Desahía. Pues nada. Inversor atrás. Pone atrás. O sea. Lo hemos visto todos. Muy claro. Y nada. Vámonos. Va a ser una formación. No voy a ver lo grave que es, eh. Pero está muy interesante el tema de los frenos de esta... Y el regulador de esta máquina. Lo que pasa es que el teclado como que le cuesta... Es... Entre diferentes locomotores el tractor es muy diferente. Bueno. Vamos a ir al final. Ojo que por lo que veo hay una vía muerta. Es una vía muerta con lo cual sí o sí hay que frenar bien. Vamos a ir al final de esta máquina. Me... Me... Me. Me. a ver que nos pide, si ya estoy que no me haya ido muy para atrás a lo mejor es que me he pasado un poco de largo vamos a tirar un poco para adelante a ver si es que no le gusta donde lo he dejado que es más despedida que hay, yo creo que se ha hueleado, ¿no? ¿esto y dónde me he indicado? bueno, un poco para adelante, vamos a tirar un poquito para atrás espera, inversor hacia atrás ay, perdona, estoy quebrado de tecla aquí sí, era el punto de la madre que lo trajo bueno ya estamos con y ahí a final eso que a veces no encuentro ya acertado que es que por dos metros encima no te indicaba porque se ha escondido el indicador pero bueno hemos de practicar mucho con ese freno porque en las teclas se ve muy rápido pero bueno, formación hecha de la 363 y nada, nos vemos en la siguiente hasta luego vamos a ver vamos a ver